Yo sabía que estaba pidiendo que alguien me trajera algo que teníamos que hacer Me encuentro en el piso en la botecina de agua Y me la estoy tomando que iba a hacer, ¿no? Y yo te lo pongo en el camino ¿Carlito Aranda cómo anda? ¿Eh? ¿Sabes qué? Miré para este lado Carlito Aranda Miré para este lado un listo de hablar ¿Sabes? Agua listo, Lolo Carlito Aranda, mi hermano, que diga cómo ha dicho ahí ¿Eh? Bueno La gente de Campero Gracias, gracias Saludos para amigo Johnny Gracias, gracias Pedrón, el hombre que estuvo Tengo una vuelta tirando imágenes de la fiesta de Arroyo Leye En la fiesta de los Córdobitas Si En la provincia de Santofé Y hoy ando por acá tomando imágenes también, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan, amigo? ¿Cómo están? Hola señora, ¿cómo andan? ¿Están ricos los mates? Gracias ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo siempre acá plagueando Acá están las chicas Estas son gauchas, estas chicas Saludos a su simbolina que se encuentra en Italia Seguramente que va a ver en algún momento el evento ¿En Italia, Europa? Ah, miren, ¿en qué lugar se encuentra? Si te digo te miento porque no es inglés ¿Se puede peticero? Sí Ajá Yo pienso irme ahora en enero a Grecia Y de ahí voy a ir a Italia Así que seguramente lo voy a tratar encontrando Sí Qué lindo ¿Y sí? No es fácil, ¿eh? No Pero también se crece mucho cuando se va uno a otro país Sí, sí Le felicito, ¿eh? Le mandamos salud y le extrañamos Y ojalá que coma alguna cordero Como vamos a comer nosotros acá No sé si en Italia hay Está David Boca aquí en el escenario también Mientras nosotros vamos a seguir Con esto delante de mi cara Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Suscribanse a mi canal, denle like Y también tienen que compartir con sus amigos, ¿saben? ¿Sí? Gracias Jajaja Vamos a visitar un rato la maroma acá, a ver qué pasa con la maroma ¡Vamos,icas! ¿Todo bien? Estamos muchos Un mucho Le formo Es el trabajo de la maroma acá, ¿eh? Acá está la capatía, permiso ¿Cómo va a tener? Un poco Explinado ¡Bien! ¡Esto, es un eso... ¡bien! ¡Bien! Ya comienza la grupa ¿Está todo oyendo vieja por acá? ¿Está todo tranquilo? ¿Estoy sumando cuántas entradas con él? Qué capo eh ¿No me dan los números? No importa eso, lo que importa es cuántos caballos ataste Esta es la callejación Este es el trabajo que hacen acá, miren eh Lo va poniendo en fila Por el número de orden para atar al palenque Este es el trabajo que hacen los muchachos atrás En cualquier jinetía sería así Están en general los caballos y después están acá alineando Apuntando en orden Por el orden de la planilla de monta ¿Así es chamego? ¿Vos pensás que a nosotros nos dan los números o qué? Esto lo hacemos por amor al arte, amigo